Vámonos a la frontera de Juárez, a la frontera entre Estados Unidos y México. En las últimas horas, varias personas que se encuentran allí, cubanos, inmigrantes cubanos que se encuentran en este punto fronterizo, me han escrito preocupados por una situación que se dio en las últimas horas. Ellos alegan de que las autoridades mexicanas los están extorsionando. Alegan que en las últimas horas, en un hotel muy popular entre los inmigrantes, hubo un operativo de encapuchados, aparentemente autoridades mexicanas, que les estaban pidiendo dinero a los cubanos. ¿Qué pasó? Así quedó grabado en cámaras de vigilancia este operativo. Una pila, ¿eh? A ver si fue el gordo sobre arriba tocó la puerta de la gente. Bueno, bueno, delicious. Gracias por ver el video. 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 A mis amigos les quitaron dinero. Yo libré porque salí de momento. Pero se están tirando los policías mexicanos encapuchados y quitándoles dinero a los cubanos. Y si no tienen papeles legales, te llevan para la comisaría y te meten preso. Eso es para que los cubanos vean que estamos corriendo peligro aquí. Por la nueva política de Donald Trump de virar a los cubanos, esperar corte aquí en Ciudad Juárez. Para que vean el mundo que estamos corriendo peligro aquí. Aquí no somos, no estamos bien cuidados. Eso es para que todo el mundo lo sepa. Y los cubanos que tengan alerta, todo el mundo. No podemos estar mareados aquí en este lugar, que esta es una ciudad de las más peligrosas del mundo. Bueno, esta es la denuncia que hacía este cubano en Juárez. Explicaba que las autoridades entraron a un motel, a un hotel, un operativo, precisamente buscando a inmigrantes de nacionalidad cubana. De nacionalidad cubana, ellos entraron a este hotel en horas de la tarde. Registraron habitación por habitación y fueron preguntando por personas que tuvieran sus papeles, al que no tenía los papeles en regla, según la denuncia de este cubano, pues le obligaban a pagar un monto de dinero si no iban detenidos. No sabemos cuántos migrantes cubanos o migrantes de otras nacionalidades fueron detenidos durante este operativo. Lo cierto es que sucedió en Juárez. Cubanos que están allí se encuentran y se muestran asustados porque aseguran que las autoridades federales mexicanas están detrás de ellos. Un asunto que vamos a seguir, un asunto que mantiene en vilo a la comunidad de inmigrantes, porque imagínese usted estar en la habitación de su hotel y que de momento abra la puerta y vea a estos hombres totalmente vestidos de negro con armas largas pidiendo sus papeles. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esta situación. Lo cierto es que hay operativos de las autoridades en un hotel de Juárez. Según cubanos que estaban ahí, habrían sido extorsionados por militares. Vamos a seguir pendientes de toda esta situación. Cubanos que se están conectando, cubanos que me están dejando sus mensajes. Me dice Arelney, yo estoy embarazada y me dejaron pasar a mí sola. Eduardo Machado, yo llegué a Juárez antes que pusieran la ley de pedir asilo en un tercer país. Pues se los tienes que decir a las autoridades. Rey Cuervo dice, los cubanos no son una amenaza para Estados Unidos. Milagros Vargas, pobrecitos. Eduardo Machado dice, ¿qué posibilidades tengo yo? Bueno, las posibilidades lo da tu caso. Las posibilidades lo da lo que puedas demostrarle a las autoridades norteamericanas. Anneli, si mi familia que entró ilegal y estaba en Juárez esperando la corte y por razón de seguridad y temor por su vida, entró de nuevo ilegal aquí a Estados Unidos. ¿Podría aplicar para su asilo político al año o sería deportado? ¿Habrá posibilidad con un abogado? Gracias por tu programa. Bendiciones. Yo siempre sugiero, en casos como este, donde usted tiene miedo por su vida, donde su vida ha corrido peligro, donde usted tiene pruebas de que usted fue extorsionado, de que usted fue secuestrado, de que usted fue perseguido. Usted tiene posibilidad de buscar un abogado y luchar su caso de asilo político. De hecho, es lo que yo recomiendo. Que usted no vaya a ninguna de esas cortes, que usted no vaya a ninguno de estos procesos migratorios sin un abogado.